El presidente Trump aboga por deportar a inmigrantes sin procesos judiciales. El presidente Donald Trump consideró que cualquier inmigrante que ingrese como indocumentado a los Estados Unidos deberá ser expulsado sin maniobras legales. Desde hace semanas, el mandatario ha mantenido esa postura, en medio de las discusiones migratorias en el Congreso, que tuvieron un nuevo embudo tras el rechazo del plan republicano impulsado por Paul Ryan. Cuando la gente ingresa ilegalmente a nuestro país, debemos acompañarla inmediatamente de regreso sin pasar por años de maniobras legales, pidió el presidente Trump. Luego acusó a los demócratas de querer frontera abierta si comparó, nuevamente, la inmigración con el crimen. Nuestras leyes son las más tontas en cualquier parte del mundo, los republicanos quieren frontera fuerte si no crimen. Los demócratas quieren frontera abierta si son débiles en el crimen. Cuando la gente ingresa a nuestro país, debemos de inmediatamente escogerlos de vuelta sin pasar por años de maniobras legales. Nuestras leyes son las más tontas en el mundo, los republicanos quieren frontera y no crimen, ellos quieren frontera y no crimen, ellos quieren frontera y no crimen. Donald J. Trump, arroba real Donald Trump, June 30, 2018 Desde la semana pasada, en medio del creciente movimiento contra la Oficina de Servicios de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, el presidente Trump ha defendido a los agentes y su labor, lo cual volvió a hacer este domingo. La izquierda liberal, también conocida como los demócratas quieren deshacerse de ICE, que hace un trabajo fantástico, y quiere frontera abiertas. El crimen será rampante e introlable, América Grande otra vez, apuntó. The liberal left, also known as the Democrats, wants to get rid of his, judo a fantastic job, and want open borders. Crime good, rampant and uncontrollable, make America great again, Donald J. Trump, arroba real Donald Trump, July 1, 2018 Las movilizaciones en contra de las políticas del presidente Trump se intensificaron a raíz de su política cero, en la frontera, para detener a familias de indocumentados y separar a los niños de sus padres. Bajo esa estrategia más de 2,300 niños fueron enviados sin sus padres a centros de retención y aunque el gobierno asegura que ordenó el retorno de esos infantes, activistas y defensores indica que el proceso llevará meses. Ante las críticas a su programa, el presidente tuvo que firmar una orden ejecutiva para terminar con la separación de niños, pero ahora, según el Washington Post, prepara una estrategia para retener por más tiempo de lo estipulado en las leyes a todos los inmigrantes que lleguen en familia. Trump insiste en deportar, inmediatamente, a todos los indocumentados. 1 de julio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 Agentes de ICE Alertan que política de Trump contra inmigrantes 1 de julio de 2018 El mejor maquillaje para piel madura de mujeres de 40 años en adelante 28 de junio de 2018 1 de julio de 2018 5 piezas de ropa interior para aumentar el tamaño de 27 de junio de 2018 La administración Trump planea detener a familias inmigrantes durante meses 30 de junio de 2018 30 de junio de 2018 ¿Qué es y para qué sirve el yodo? 27 de junio de 2018 Centenares de miles de manifestantes en todo Estados Unidos exigen reunificación 30 de junio de 2018 30 de junio de 2018 3 trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Los 7 errores en USCIS que podrían afectar a cualquier inmigrante 28 de junio de 2018 5 sujetadores push-up para aumentar el tamaño de tus senos Sin cirugía 27 de junio de 2018 Actriz Susan Sarandon Entre los cerca de 600 arrestados en 29 de junio de 2018 Los mejores 6 trajes de baño con control de barriga para mujer 27 de junio de 2018 Trump quiere derogar ley que limita a 20 días La detención de niños 30 de junio de 2018 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!